Iniciar ahora la audiencia Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado en México, que ha solicitado un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, que les pediremos que se presenten ellas mismas. Y tenemos la participación de los y las peticionarias y del Estado mexicano. Me acompaña el comisionado James Cavallaro, que es el redactor para México de la CDH. Mi nombre es Felipe González, soy vicepresidente segundo de la comisión y se va a integrar la comisionada Rosa María Ortiz. Tienen la palabra las peticionarias y peticionarias. Buenas tardes. Soy Blanca Hernández, presidenta de la Fundación Diego Lucero. En primer lugar, queremos destacar la importancia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realice esta audiencia temática en la que, entre otras cosas, se abordan las grandes violaciones a los derechos humanos cometidos en México durante las décadas de los 60 a los 80 del siglo pasado y que 40 años después permanecen en la impunidad. A pesar de la incansable lucha de familiares víctimas de la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos de lesa humanidad, sus organizaciones y organizaciones de la sociedad civil lo demandamos. Ante esto, nuestra lucha incluye la demanda indeclinable de poner fin a la impunidad, reivindicar la memoria histórica de las luchas sociales y de las víctimas de la represión de Estado, la generación de condiciones legales, políticas y sociales que impidan la repetición de la violencia a los derechos humanos. En el 2001 se creó la Fiscalía Especial para Delitos del Pasado, FEMOS. En el 2002 las organizaciones presentes interpusimos varios casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Después del cierre de esta fallida instancia del Estado, los procesos judiciales fueron aún más relegados. Así, después de muchos años de exigir justicia ante las instancias nacionales, no conocemos el destino concreto de nuestros compañeros, de nuestros seres queridos. Y los autores intelectuales y materiales de estos delitos de lesa humanidad que cometieron contra ellos siguen impunes. Ante ellos, familiares y organizaciones de derechos humanos que nos acompañan, decidimos presentar los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como un camino que también demanda esfuerzos incansables para lograr resultados. Gracias. Buenas tardes. Soy Abdayán Guzmán Cruz, hermano e hijo de cinco detenidos desaparecidos por motivos políticos de la Guerra Sucia de los 70 y miembro de la Fundación Diego Lucero. Para nosotros, familiares de detenidos desaparecidos con más de 40, perdón, con más de 480 meses padeciendo dolor, incertidumbre e indignación, es comprensible la creciente exigencia social por la presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, detenidos desaparecidos por las fuerzas del Estado mexicano el pasado 26 de septiembre del 14. Durante el periodo de terrorismo de Estado de la década de los 60 a 80, se cometieron masacres, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de más de 1.200 personas, entre otras graves violaciones a los derechos humanos. El camino por la presentación con vida de más de las mil personas y por la búsqueda de justicia ha sido por demás escabroso. En aquellos años, los familiares, organizaciones y sectores sociales que nos acompañaban, nos encontrábamos en un contexto de autoritarismo y represión. Además de ser víctimas de hostigamiento, acoso y represión, no contábamos con instancias judiciales que atendieran nuestras demandas interpuestas. Es más, en muchas ocasiones, no sólo se negaron a recibir las denuncias, sino que nos amenazaban o procedían en nuestra contra. El peregrinar de los familiares de los desaparecidos inició desde el momento mismo en que ocurrieron los terribles hechos, aunque años después se generaron condiciones no tan adversas. Ahora se conocen documentos. Las propias familias han realizado investigaciones y se han plasmado testimonios que responsabilizan al Estado mexicano de estos delitos de lesa humanidad, además de que contribuyen a reivindicar la memoria de los luchadores sociales. A pesar de lo anterior, el marco jurídico no se ha adecuado a favor de las víctimas, dejándonos en la indefensión. Los resultados de la FEMOS fueron limitados, así como las indagaciones posteriores realizadas por instancias de la Procuraduría General de la República. De esta manera, 40 años han pasado y persiste la denegación de justicia en las instancias legales del Estado mexicano, amén de que continúa la desaparición forzada de personas. En los casi dos años del gobierno de Peña Nieto, ya suman 8 mil desaparecidos, según sus propios registros de datos al respecto. Ya han muerto muchas madres, familiares de los detenidos desaparecidos en esa búsqueda insaciable. ¿Hasta cuándo debemos esperar? Consideramos que ya no es posible tolerar más dilaciones. La verdad y la justicia deben hacerse presentes para poner fin a la impunidad. Buenas tardes. Alicia de los Ríos Merino, Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua. Para seguir con lo expresado por mis compañeros, cabe recordar que en octubre del 2006, en audiencia frente a esta comisión, se expresó por parte de los peticionarios los temores de un cierre inminente de la FEMOSP. En noviembre del 2006, se disolvió la FEMOSP, por acuerdo del entonces Procurador General de la República, sin justificación y sin haber cumplido su mandato, ya que desde el 27 de noviembre del 2001 al 30 de noviembre del 2006, no se obtuvo por parte de esta instancia ninguna condena penal. Al cerrarse la FEMOSP, se remitieron los asuntos pendientes a la Coordinación General de Investigación de la PGR, una instancia que no contaba con pericia en la materia, ni tampoco con los recursos materiales y humanos para asumir tal carga de trabajo. El acceso a la justicia después del cierre de la FEMOSP ha sido prácticamente nulo. A través de solicitudes de acceso a la información, se documentó que para el año 2011, la CGI no sólo no había consignado a responsable alguno, sino que había archivado 110 averiguaciones previas y reservado una. Ante una nueva solicitud de información para actualizar esos datos y previa otorgación de prórroga, la PGR contestó que el solicitante debía consultar las respuestas ya otorgadas en el 2011. Por lo que ante estas respuestas podemos concluir que o bien no hay novedad en los datos o que la autoridad no quiso presentarlos. En mi caso, como hija de una víctima de desaparición forzada, del mismo nombre Alicia de los Ríos Merino, detenida, desaparecida desde 1978, el seguimiento a los expedientes en la CGI como coadyuvantes es frustrante. Una lucha en contra de una burocracia cuyo objetivo parecería cansar a quienes continuamos procesos por delitos de lesa humanidad de la década de los 70. Hemos podido observar que en los casos en litigio en el sistema interamericano, hay periodos de tiempo que coinciden con los informes y solicitudes de información enviadas al Estado por esta comisión, en los que se ordena una serie de diligencias, aunque hasta ahora éstas no han llevado al acceso a la justicia para las víctimas. No podemos medir el acceso a la justicia solamente por unos casos que se conocen en litigio internacional. Ante un problema estructural, se requiere una respuesta estructural capaz de proporcionar acceso a la justicia para todas las víctimas de la guerra sucia. El incumplimiento por parte del Estado mexicano del deber de investigar y sancionar también quedó evidenciado en el informe presentado por este al Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas en 2014. En dicho informe, el Estado mexicano reportó la existencia de sólo una sentencia condenatoria por hechos ocurridos durante la guerra sucia contra un exfuncionario en septiembre del 2009 por delito de desaparición forzada, quien fue puesto en libertad por su avanzada edad. Stephanie Brewer, del Centro Pro. Retomando lo que comentaba mi colega Alicia, solicitamos en 2014 datos actualizados a la CGI sobre las averiguaciones previas abiertas. No nos han proporcionado la información, pero lo cierto es que el día después de que esta comisión convocara a la presente audiencia, salió una nota de prensa en la que la PGR afirma que ha concluido 135 averiguaciones previas de 2012 a 2014, más a la mitad con no ejercicio de la acción penal. No menciona qué es lo que pasó con la otra casi mitad. Entonces, de ser ciertos, estos datos confirman la tendencia de cerrar y cerrar y cerrar casos. También solicitamos a la CGI, preguntamos, ¿cuál era su plan de investigación en los casos de delitos del pasado? Nos contestaron en lo pertinente, cito, establecer la cooperación y coadjuvancia de los ofendidos, familiares de las víctimas, testigos y participantes de los movimientos sociales y políticos del pasado para acreditar el cuerpo de delito y la probable responsabilidad de los inculpados. Es decir, el plan es que las familias aporten todo. Y justamente la CGI se ha dedicado a buscar a muchos familiares de personas desaparecidas, lo cual puede ser muy revictimizante. Ante este panorama, destacamos y reiteramos la necesidad de una instancia especializada que se dedique a la investigación y sanción de los delitos del pasado. En esta tarea, creemos que esta comisión puede tener un papel por su conocimiento de la materia para garantizar que esa instancia no solo cuente con personal suficiente, capacitado, especializado, cuente con un verdadero plan de investigación, sino que también aplique los estándares internacionales. Uno en particular, que en este momento no está siendo aplicado por una reserva que interpuso el Estado mexicano al ratificar la Convención sobre Imprescriptibilidad, es justamente la imprescriptibilidad de crímenes de la deshumanidad. Para hablar de ese tema, le paso la palabra a mi colega Marta. Buenas tardes, soy Marta Alicia Camacho Loaiza, Presidenta de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa. Uno de los obstáculos de acceso a la justicia en México es la aplicación de régimen de prescriptibilidad a crímenes de lesa humanidad, tal y como se desprende de los hallazgos de la FEMOPS, y cito, se constata que el régimen autoritario a los más altos niveles de mando impidió, criminalizó y combatió a diversos sectores de la población que se organizaron para exigir mayor participación democrática en las decisiones que les afectaban y de aquellos que quisieron poner coto al autoritarismo, al patrimonialismo, a las estructuras de mediación y a la opresión. El combate que el régimen autoritario emprendió en contra de aquellos grupos nacionales se salió del marco legal e incurrió en crímenes de lesa humanidad y violaciones al derecho humanitario internacional que culminaron en masacres, desapariciones forzadas, tortura sistemática y genocidio. Al efecto, se utilizaron a las instituciones de Estado pervirtiendo las mismas. La búsqueda de justicia por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad durante la llamada Guerra Sucia ha sido obstaculizada. El Estado argumenta que la Convención sobre Imprescriptibilidad no se puede aplicar en forma retroactiva. Por ejemplo, en el caso de la ejecución extrajudicial de Diego Lucero, la PGR ha propuesto el no ejercicio de la acción penal en más de una ocasión al considerar que el delito considerado homicidio simple se encontraba prescrito. Por otra parte, en el caso de mi desaparición forzada, yo fui desaparecida en 1977 con un embarazo de ocho meses. Allí prácticamente en medio de torturas, golpes, di a luz a un hijo, el cual al momento de ser sacado de mi vientre, que yo estaba vendada y amarrada, le ponen una metralleta en la cabeza como parte de la tortura. La PGR decidió también aplicar el no ejercicio de la acción penal por considerar que los crímenes estaban prescritos a pesar de ser desaparición forzada de carácter consumado. La ejecución extrajudicial y desaparición del cuerpo de quien era mi esposo, José Manuel Alapiz Colizárraga, fueron tratados como privación ilegal de la libertad y homicidio simple. No obstante, mediante un amparo presentado contra ese acto, una juez de distrito determinó que las denuncias realizadas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Federales Cometidos Directa o Indirectamente por Servidores Públicos constituyen presuntamente delitos de lesa humanidad, tales como asesinato y desaparición forzada de personas, por lo que ordena a la PGR a investigar estos crímenes considerando su imprescriptibilidad. Sin embargo, la PGR interpuso la revisión del amparo actualmente en trámite por considerar que dichos delitos no deben ser investigados, invocando las citadas y no aplicables causales de prescripción. El Estado primeramente decía que no existían las desapariciones en México. Cuando se creó la Fiscalía y se abren los archivos en el AGN, yo me encuentro fichas tanto de mi esposo como míos y ahí podemos ver el tipo. Primeramente, pues el balazo termina con su vida, su cuerpo, su cuerpo que fue víctima de las más crueles torturas y en la cual yo estuve presente. Encontré mi ficha también de mi detención. No se habla nada sobre el nacimiento de mi hijo. Vamos a ver ahora que ahora dicen que son delitos que prescriben, cuando deben de ser delitos de la humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Soy Julio Matamontiel, secretario ejecutivo de AFADEM y vocal de comunicaciones de FEDEFAM. Buenas tardes. El terror estatal contra la población es una política de Estado. Como asociación de familiares, coadyuvamos en por lo menos dos centenares de denuncias ante la PGR en Ciudad de México, Acapulco y Atoyac. Posteriormente, coadyuvamos en la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien hace un informe reconociendo los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano. Asimismo, coadyuvamos con la Fiscalía Especializada para Crímenes del Pasado, FEMOSP, la cual fue desaparecida sin lograr resultados acordes a sus fines de creación y los casos enviados a la Coordinación General de Investigaciones de la PGR, solo para almacenarlos. Por lo menos desde los años 50 hasta nuestros días, en México se cometen violaciones graves a los derechos humanos contra los disidentes políticos, masacres, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada, entre otros. Son los métodos que el Estado mexicano aplica contra la población que se atreve a disentir. Así podemos recordar, entre otras, las siguientes, masacres de Enriquistas en la Ciudad de México en el 52, masacres de Copreos en Acapulco, masacres de Atoyac en el 67, masacres de Tlatelolco en el 68, masacres de Jueves de Corpus en el 71, Los Piloncillos en Atoyac 72, masacres de Aguas Blancas en el 95, la de Acteal en el 96, masacres del Charco en el 97. La masacre de seis jóvenes en Iguala, Guerrero, en el 2014, reciente. Las múltiples fosas clandestinas en Chihuahua, 43 detenidos desaparecidos de la normal rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, en Guerrero. La criminalización de los jóvenes por ser jóvenes. Terrorismo de Estado en Guerrero en la década de los 70, 80, que la CNDH, para minimizar la problemática, inicia por llamar guerra sucia. 650 personas detenidas desaparecidas en el estado de Guerrero, 470 desaparecidos son del municipio de Atoyac de Álvarez, estos desaparecidos llevados por el ejército mexicano a sus cuarteles a torturar durante la ocupación por estos criminales en los años 70, 80. Más de 23 mil soldados ocuparon Atoyac. Como estrategia para ahorrar, para ahondar en el rompimiento del tejido social, a más de pasar el tiempo, en estos momentos en Guerrero no se hace nada por la no repetición y se cita a los familiares para ofrecer dinero y dar por cerrado los casos, sin investigación del paradero de los más de 650 desaparecidos, sin tener investigación de los responsables, pidiendo a la población en campañas televisivas olvidar el pasado. Las cifras falsas que se manejan, no sabemos cuál es el criterio de selección, pues el manejar extraviados, perdidos, ausentes, etc., son para confundirnos. Nuestros petitorios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendar al Estado mexicano que restaure una Fiscalía Especial para la Investigación de los Crímenes de Estado cometidos durante la mal llamada Guerra Sucia con presupuesto propio y personal conocedor de aquel contexto a fin de dar continuidad a los procesos judiciales y ministeriales iniciados por la FEMOS con asistencia de parte de esta comisión. Al Estado mexicano, al Poder Ejecutivo, restaurar una Fiscalía Especial en los términos señalados, aplicar los estándares más altos en investigación de crímenes de lesa humanidad en las investigaciones previas, en los temas de la prescripción, con la finalidad de reconocer su imprescriptibilidad por su naturaleza, así como su análisis en conjunto de casos y datos disponibles y no como casos aislados, pues son política de Estado. Continuar las líneas de investigación tendientes a señalar las responsabilidades de los entonces servidores públicos y perpetradores de los crímenes de lesa humanidad, evitando realizar investigaciones de las víctimas y sus actividades, puesto que con ello se criminaliza nuevamente a las víctimas y a sus familiares. Al Poder Legislativo, aprobar a la brevedad una ley general para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas, acordes a los más altos estándares internacionales en la materia. Al Poder Judicial, determinar que todo crimen de lesa humanidad, incluyendo las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura cometidos durante la mal llamada Guerra Sucia, como parte de la represión estatal, son imprescriptibles en atención a los estándares más altos de protección a los derechos humanos. Gracias. Agradezco a los y las peticionarias por su presentación y le cedo la palabra al Estado. Muchas gracias, señor presidente. Antes de dar la palabra a la licenciada Eliana García, quiero hacer un par de precisiones sobre lo que han dicho aquí los señores peticionarios. México sustentará el informe que presentó ante el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas el próximo 2 de febrero. Por lo tanto, lo que hemos entregado a principios de este año, en modo alguno, es el informe definitivo, porque nos allegaremos también de las posiciones de quienes han hecho otros informes y de los avances que registremos hasta ese momento. Hemos recibido ya las preguntas del Comité y estamos trabajando en su respuesta. Segundo, en relación con la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, quiero precisar que el Estado mexicano no formuló una reserva, formuló una declaración interpretativa que no tiene el valor jurídico de una reserva. Lo que está pendiente, sin duda alguna, es modificar la regla de prescripción en el Código Penal. Pero, gracias a la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011 y al rango que ocupa ya el tratado en la jerarquía constitucional mexicana, gracias a eso, podemos, sin necesidad de hacer las modificaciones al Código Penal Federal, que además se aplicaría solo para delitos federales, podemos hacer, invocar el tratado y, por ejemplo, argumentar que delitos como la tortura son delitos que no prescriben. Y eso es lo que ha llevado, por ejemplo, a las autoridades del Estado de México, en fecha reciente, a consignar y detener por los sucesos de Atenco de 2006, con base en una interpretación basada en derecho internacional de la prescripción y su relación con el delito de tortura. Quisiera también señalar que el pasado mes de julio, México retiró la reserva a la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada, en cumplimiento de la sentencia radilla de la Corte Interamericana. Tiene la palabra la licenciada Eliana García. Buenas tardes, señores comisionados, señora comisionada. Buenas tardes a los compañeros de las organizaciones de derechos humanos que aquí se han presentado. Nosotros fuimos convocados a estas audiencias y yo quisiera, para darle sentido a cualquiera de las palabras que podamos expresar en estas audiencias que estamos compartiendo con ustedes, citar al poeta español Miguel Hernández que decía tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Así nos sentimos quienes estamos hoy en estas audiencias frente a ustedes, derivados de lo que está sucediendo en nuestro país. Algunos de ustedes lo sabrán más, otros lo sabrán menos, pero para nosotros lo que está sucediendo nos duele hasta quitarnos el aliento. Sobre esta cuestión yo quisiera plantear no exactamente qué estamos haciendo en relación con toda la concreción de acciones de justicia porque ustedes lo han dicho. La fiscalía que se formó a inicios del siglo XXI para poder investigar las violaciones a derechos humanos en el pasado, que se, como dice Julio, se ha conocido como el periodo de la guerra sucia y que tiene otras connotaciones en términos de lo que ustedes mismos han planteado, pues tuvo muy limitados, sino nulos resultados, y es algo que se ha reconocido. Y también, como ustedes ya lo acaban de mencionar, los expedientes que estaban en esa fiscalía fueron derivados a un área de la Procuraduría General de la República, que es la Coordinación General de Investigaciones. Nosotros nos hemos estado enfrentando como gobierno a un sistema jurídico que tenía muchas limitaciones, que tenía muchas series de obstáculos que ahorita mismo se acaba de comentar por parte del subsecretario. ¿Cuáles son los cambios que ha habido a partir de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos que nos ha permitido traer el derecho internacional hacia las posibilidades de tomar determinaciones? Pero esto no significa que esté concluida la posibilidad de poder no apelar sentencias, no hacer una serie de cosas como las que acaba de comentar la señora Marta. El Poder Judicial, ustedes ya también lo han mencionado, estableció la validez de la figura de prescripción. Y esto, también como ustedes ya lo han mencionado, generó que se decretara el no ejercicio de la acción penal en una serie grande de las indagatorias que pasaron. Nosotros, como PGR, en la coordinación se recibieron 570 averiguaciones previas, de las cuales 159 fueron decretadas para el no ejercicio de la acción penal. 106 de estas indagatorias a las que se les decretó no ejercicio de la acción penal se derivaron de este criterio de prescriptibilidad que estableció el Poder Judicial. En otras 53 averiguaciones previas se determinó el no ejercicio de la acción penal bajo el esquema que ustedes también aquí lo han establecido, de que se comentaba que no eran hechos constitutivos del delito conforme a una descripción típica establecida en la ley. Y por eso ustedes mismos, entre sus peticiones al Poder Legislativo, le están planteando la necesidad de generar una ley en contra de la desaparición forzada. Y por eso la sentencia Radilla establecía la modificación también del artículo 215-A para poder generar en el Código Penal un tipo de desaparición forzada que se ajustara a los estándares internacionales. De ese total de 570 averiguaciones previas, se determinó la incompetencia en 96 de ellas en favor de las procuradurías locales. La desaparición de la Fiscalía, que se hizo bajo el Acuerdo A317 del 2006, firmado por el Procurador General de la República en ese entonces, estableció un razonamiento en el sentido de que, en virtud del grado de avance que había en algunas de las investigaciones efectuadas por la propia Fiscalía, se estimaba pertinente que las averiguaciones previas y los procesos penales pendientes pudieran pasar a otras áreas de la Procuraduría, como ya sabemos a dónde pasó, para dejar abierta la puerta de darle continuidad a averiguaciones. Esto ha tenido también avances limitados, se han abierto algunas averiguaciones, sobre todo a solicitud de los propios familiares. Hemos estado teniendo apertura y avances en algunas investigaciones en los últimos meses, dadas las solicitudes de la propia organización de Diego Lucero, de las propias organizaciones de derechos humanos que acompañan los casos de sus familiares desaparecidos. Para nosotros, el hecho de que haya habido la Reforma Constitucional en Derechos Humanos, de verdad nos permite abrir una ventana de oportunidad que nos permita trabajar por el derecho a la verdad y por el acceso a la justicia en las acciones que se tienen que hacer por parte del propio gobierno. Es importante, y nosotros así lo vemos, que se pueda avanzar hacia ir revirtiendo estos criterios de investigación penal en las averiguaciones de violaciones a derechos humanos, que nos pudiera permitir hacer una interpretación armónica entre las normas constitucionales e internacionales, para poder incluso generar un carácter que ya se ha establecido por la Suprema Corte y es necesario que se empiece a aplicar por los jueces y por las propias autoridades de investigación un carácter vinculante en relación con las decisiones y la jurisprudencia del propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nosotros, pues, quisiéramos compartirles algo y aquí me gustaría, pues, dar una respuesta a una pregunta que se había hecho en la audiencia anterior que no pudimos comentar. Nosotros hemos estado trabajando con toda la… en la reconstrucción de lo que ha significado el área de investigación penal a nivel federal. Y dentro de esta reconstrucción, dentro de este volver a mantener las funciones de la Procuración de Justicia a nivel del país, hemos visto como un tema de prioridad la búsqueda de personas desaparecidas. No solamente la búsqueda de las personas desaparecidas en periodos recientes que también se han comentado, sino también iniciar procesos que nos permitan tener un mecanismo de investigación de las desapariciones del pasado. Aquí nos preguntaban, y yo quisiera reiterar, que sí hemos hecho lo suficiente. Yo trato con familiares de víctimas de desaparición todo el tiempo. Y cada que estoy con las mamás y los papás, lo que les digo es que nada de lo que hagamos, ya lo decía la subsecretaria hace rato, nada de lo que hagamos es suficiente, porque lo único que importa es que nosotros podamos tener la posibilidad de decirles dónde están sus familiares. Igual a los familiares de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Entonces, hemos estado haciendo acciones, que hicimos la presentación de este trabajo en las audiencias del mes de noviembre, donde presentamos lo que se ha estado haciendo para la búsqueda de personas desaparecidas. Y dentro de esto, una de las cuestiones fundamentales para nosotros fue la creación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que fue muy criticada cuando se estableció esta unidad al interior de la PGR, pero ha tenido resultados y estamos ahí mismo trabajando protocolos que nos permitan hacer búsqueda de personas que desaparecieron en épocas del pasado. Estamos nosotros creando una base de datos que trabajamos con la Cruz Roja Internacional, que es una base de datos de datos en vida, porque queremos hacer búsqueda en vida, y que le llamamos la base, la sección antemortem de la base de datos. Y estamos también trabajando la generación con un protocolo de identificación y tratamiento forense que ya existe y que se está aplicando por la PGR para la posibilidad de identificar personas fallecidas. Dentro de todo el trabajo de esta base de datos, estamos trabajando de manera directa y particular con el área de investigación que está en la CEIDEF, en la Subprocuraduría de Delitos Federales, que es donde está asentada la coordinación, porque queremos poder trasladar la información que está en los expedientes a esta base de datos que nos permita, primero, vincular la posibilidad de hacer búsqueda con bases de datos de hospitales, de cárceles, de una serie de instituciones que tienen bases de datos, pero también para poder generar la posibilidad de identificar personas que estuvieran muertas y que tuviéramos en la base de datos. Esta es una acción que estamos trabajando de manera paralela en la construcción de capacidades institucionales para la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Decían hace rato, si tenemos ya una base de datos genéticos, en la PGR se ha estado construyendo ya una base de datos genética que se está alimentando por la información de las propias procuradurías de las entidades federativas. Se requiere la firma de un convenio y aproxima, ahorita ya llevamos 13 procuradurías que han firmado el convenio y están aportando de manera permanente la información que ellos tienen para hacer la construcción de la base de datos genética, que se va a conjuntar con la base de datos AMPM que hemos estado comentando. Se habla mucho del registro. El registro que se dio a conocer es un registro de datos estadísticos. Nosotros queremos construir un mecanismo interno que nos permita no la estadística, sino la búsqueda eficiente, la búsqueda real de las personas que están desaparecidas. Hemos estado incluso trabajando la construcción de protocolos, como aquí lo está, lo comentó Julio ahorita, de las peticiones que ustedes están pidiendo, que responda a los criterios de investigación de crímenes de lesa humanidad. Estamos con las recomendaciones que usó el grupo de trabajo sobre desaparición en el 2011. Es una guía de acción para nosotros en lo que estamos construyendo en la PGR. No significa todo esto que estoy comentando que ya tengamos la capacidad montada de manera total. Estamos montando capacidades que no existían. En particular, en el tema de lo que está ligado con las desapariciones del pasado, se han estado trabajando diligencias de excavación que responden al protocolo modelo para la investigación forense de muertes sospechosas de haberse producido por violaciones de derechos humanos, que fue elaborado por Luis Fondeviri, del equipo argentino de antropología forense, y por María Cristina Mendoza, del Instituto Nacional de Medicina Legal de Portugal, lo que nos ha permitido poder tener mayor claridad de cómo tenemos que ir trabajando para buscar a quienes han sido desaparecidos y estén sin ser identificados por haber fallecido. Nosotros difícilmente podríamos decir que ha habido resultados. Ustedes más que nadie lo saben. Los resultados, como lo han dicho y nosotros lo reconocemos, han sido precarios, lo cual no significa que no estemos, pues, haciendo los esfuerzos que nuestras capacidades actuales están. De esta manera, estamos trabajando capacitación a nivel de verdad con los más altos estándares. Hemos estado buscando trabajar y estamos capacitando con organismos internacionales, tanto la Cruz Roja como otros organismos. De manera particular, nosotros quisiéramos plantear que, pues, en relación con el tema de la fiscalía que ustedes están planteando restaurar, la PGR está en el proceso de convertirse en una fiscalía general. Al convertirse en una fiscalía general, es una reforma constitucional que seguramente ustedes conocen. La ley para poder darle cuerpo ya a la fiscalía general es una ley que se acaba de mandar hace poco al Congreso de la Unión para… es la ley orgánica de la fiscalía. Y este proceso de transición tiene una serie de significaciones, que por lo pronto significa la disposición de seguir trabajando con las organizaciones para ir atendiendo los casos que se están planteando. Este proceso de la fiscalía, pues, tendrá su concreción en esta transformación. Será una fiscalía autónoma, lo cual tendrá ventajas importantes. A la par que estamos trabajando la transición del proceso penal inquisitorio mixto hacia un proceso acusatorio oral y adversarial, que seguramente también redundará en el fortalecimiento de capacidades para hacer investigación desde la perspectiva no solo ministerial, sino también técnico-científica y de investigación policial. Entonces, nosotros tenemos la plena disposición de poder, con ustedes, ir construyendo las posibilidades de cómo trabajar sobre esta base que he comentado. La Procuraduría está recuperando sus funciones de procuración de justicia que habían sido de alguna manera, pues, disminuidas durante un periodo. En este sentido, pues, manifestamos nuestra plena disposición a trabajar con ustedes, con algunos de ustedes, ya lo hemos estado haciendo, para poder buscar las mejores formas institucionales de investigación para la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Yo le dejaría la palabra a la Secretaría de Gobernación para que pueda terminar la exposición. Muy buenas tardes. Como bien dice mi compañera Eliana, es fundamental avanzar en los principios de justicia restaurativa y también lo es avanzar de manera integral en la reparación del daño. Por su parte, la Secretaría de Gobernación tiene a su cargo el Fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos, creado el 25 de octubre del 2012, que se ha hecho particularmente justamente con esta idea de encontrar mecanismos eficaces para avanzar en la reparación del daño. El Fideicomiso tiene por objeto el cumplimiento de obligaciones pecuniarias contempladas en soluciones amistosas, la reparación derivada de las recomendaciones y resoluciones que emitan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los órganos de tratados de las Naciones Unidas y también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y las obligaciones pecuniarias previstas en los convenios que sean suscritos por la Secretaría de Gobernación, siempre que en dichos convenios se reconozcan violaciones a los derechos humanos. En cumplimiento de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace ya bastantes años, más de una década, para reparar el daño de manera integral a las víctimas de los hechos ocurridos en el periodo conocido como Guerra Sucia, o en el periodo llamado como Guerra Sucia, la Secretaría de Gobernación ha indemnizado ya a un total de 163 víctimas, 108 de ellas en la administración actual, algunas muy recientemente. Tenemos, por supuesto, toda la intención de avanzar en esta parte, que también es una parte importante, que por sí sola no resuelve los pendientes en este tema, pero que es una parte que no debemos dejar de lado y estamos haciendo todos los esfuerzos por avanzar también en ese aspecto. Muchas gracias. Agradezco a la Delegación del Estado por su presentación. Le ofrezco la palabra al comisionado Cavallaro, relator de país. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, quería agradecer a las dos partes por las informaciones. A la parte peticionaria, específicamente, queremos agradecer a la presencia y a las contribuciones de las personas directamente afectadas por el crimen de desaparición forzada por sus declaraciones, por su participación, por darle a esta sesión la cara humana de lo que implica este crimen y, por lo tanto, la necesidad urgente de que los estados, todos en el continente, tomen las medidas necesarias para ponerle fin a esta práctica terrible. Entonces, muchas gracias por haber venido, que es muy importante para la comisión. Agradezco al Estado, evidentemente, la participación en las informaciones, los avances en distintos temas que han sido tocados. Tenía una pregunta específica y otra que más bien de las políticas. Y ahí estoy feliz, o sea, agradezco a las informaciones de la última sesión sobre los protocolos o la forma de avanzar en la búsqueda de personas, la forma también de identificar a través de la base de datos a otras personas que ya no se supone, o se supone que ya no están vivas. Ahí quería ver, es cierta la cifra que hemos recibido en las informaciones de la parte peticionaria que ha habido una sola condena por los abusos detectados en la época de los 60 a los 80, una persona de edad que después habría sido encarcelada en función de su avanzada edad. No sé si podemos confirmar esa cifra. Un comentario que es difícil no ver, es difícil no ver la conexión entre la impunidad por los crímenes de esta época mal llamada guerra sucia de los 60, 70, 80, y lo que está aconteciendo hoy en día en el país. Esa conexión es una que la Comisión ha hecho en diversas instancias, en diversos momentos, en varios países en el hemisferio. La necesidad de acabar con la impunidad para poder resolver los desafíos actuales. Entonces, con eso no se siente ni bien en términos de lo que está haciendo y los cambios internos en la PGR, si se va a retomar estos casos, si se va o se haya creado una instancia especializada. Yo no entendí bien, entonces va la pregunta. ¿Entendí bien? ¿Está dispuesto el Estado a reactivar o restaurar lo que era el FEMOSP? O algo parecido, es decir, una instancia especializada para tratar los casos de este periodo histórico. Esa es la pregunta. Gracias. Secretario Ejecutivo, Emilio Álvarez de Casa. Gracias, presidente. Muy puntualmente agradecer la presentación de ambas delegaciones del Estado y de los peticionarios. Y en el sentido de resaltar y de significar la lucha por la búsqueda de la justicia de los peticionarios, su testimonio es un fin ejemplo. La búsqueda por la justicia que ustedes hacen es una de las fuentes de transformación democrática de México y de la región. Muchas gracias por su presencia, por su lucha, por su testimonio, porque solo así va a cambiar esta necia realidad que en ocasiones nos duele, nos interpela. Y reconocer, sí, los esfuerzos que está haciendo el Estado en términos de transformación institucional. Uno de los desafíos más importantes que se ubica es la desarticulación de las procuradurías. Y en ocasiones eso lleva a la re-victimización de los familiares. Tienen que recorrer, a veces tienen que ir de una procuraduría a otra. Tienen que volver a hacer los esfuerzos en sus propios gastos, en sus propias investigaciones, en sus propios detrimentos. Habrá contemplado, tendrá contemplado el Estado mexicano una posible ley general que obligue, empuje la articulación de esas procuradurías estatales. Entiendo que va en 13, pero vamos, ni siquiera base de datos comunes tiene. Hay una conferencia de procuradores, pero ni ADNs, ni bases de datos, ni informaciones. Hay casos muy dramáticos de familiares que con la expectativa, esperanza de tener un dato, peregrinan todo el país. ¿Qué avance se ha dado un poco para esa articulación? Nos han dado aquí el dato que una parte importante de las investigaciones, las averiguaciones previas de la PGR, 96 de ellas han sido derivadas por incompetencia de las procuradurías estatales. ¿Cómo avanzar? ¿Qué tiene previsto el Estado mexicano en materia de esa articulación? Que no solo ayude a los pendientes del pasado, sino a los hechos tan dramáticos que se viven en el presente, haciendo mías las palabras del relator de país sobre no es posible no vincular la impunidad del pasado con los desafíos de la impunidad del presente. Yo quisiera formular dos preguntas a la delegación del Estado. La primera en relación con la cuestión de la información a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil que han hecho las solicitudes respecto del estado de situación. Por una parte, las peticionarias planteaban una serie de problemas al respecto en cuanto a su propio acceso a la información, pero como una cuestión más general también como frente a la ciudadanía sería importante ver qué esfuerzos se hacen de parte del Estado al respecto. Y lo otro es que en la intervención del Estado señalaba que reconoce que los avances han sido limitados y básicamente se han producido raíz de solicitudes de los familiares. Esto, que lo señala la propia delegación del Estado, me hace pensar que pareciera necesario dar un salto cualitativo en la manera como se está abordando el problema. Y dada la importancia de acometer esta situación, como se ha reconocido por ambas partes, y desde luego también es un aspecto que la Comisión ha resaltado respecto de muchos otros países históricamente, pareciera que quizá la sola transformación de la Fiscalía por medio de una reforma constitucional podría ser un proceso que tomara mucho tiempo para estos efectos y además eso, si dependiera de eso el que se terminara dando una institucionalidad distinta al tratamiento del tema. Entonces, dado este reconocimiento de parte del Estado, que los avances han sido limitados, quisiera saber qué fórmulas se podrían pensar como para dar un tratamiento más acelerado al acometimiento de esta situación. Le vamos a dar la palabra primero a las peticionarias y peticionarios, y luego al Estado por cinco minutos a cada parte. Quisiéramos aclarar un punto concreto. México ratificó la Convención sobre Imprescriptibilidad en 2002 y fórmulo un texto que tiene el efecto de una reserva y se aplica así por el Poder Judicial mexicano, efectivamente bajo la etiqueta de interpretación declarativa. Estamos hablando del país en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que el genocidio es un crimen prescriptible en 2005. Por otro lado, los hechos de Atenco sucedieron en 2006, es decir, después de la ratificación. Entonces, no tiene que ver con esta reserva o interpretación y si se aplica como reserva. Entonces, sí es un obstáculo real como estamos viendo en los datos. Por lo demás, por lo visto, realmente estamos todos y todas de acuerdo en la información proporcionada, en la impunidad que permanece y también el vínculo entre el pasado y el presente. Entonces, si es así y queremos cambiar la situación actual en el país para nosotros, el esclarecimiento y sanción de los delitos del pasado tiene que ser una prioridad absoluta. Y en ese sentido, sí reiteramos que no consideramos que la reforma a la PGR o la reforma penal vaya a cambiar esta situación de por sí, sino que tiene que ser una prioridad y se tiene que atender por parte de una instancia adecuada y no solamente como otro delito más dentro de PGR o fiscalía. Pasaríamos entonces, gracias a los peticionarios, la palabra a la delegación del Estado. Muchas gracias. En respuesta a lo que acaba de comentar la señora peticionaria, yo nunca quise justificar la existencia de esa declaración interpretativa. Simplemente dije que era distinto de una reserva. Y tiene usted toda la razón. En efecto, la Suprema Corte tenía un criterio de interpretación de acorde con la noción de prescripción que se tenía en esa época, en 2005. Si hoy la Suprema Corte tuviera que ver eso después de la reforma constitucional de 2011 y la forma en la que la ha interpretado a raíz de la sentencia Radilla, diría exactamente lo contrario. Entonces, eso es lo que nos ha permitido, por ejemplo, avanzar en el caso de las violaciones en Atenco. No ha llegado todavía un caso de la Suprema Corte. Se está viendo a nivel de los tribunales del Estado de México. Pero puede llegar y ahí la Corte no podría señalar que determinados crímenes o violaciones a derechos humanos gozan de la protección de la prescripción. Eliana, por favor. Sí. La PGR se va a convertir en una fiscalía autónoma a partir de la reforma constitucional que seguramente ustedes ya conocen y que si la han leído con detenimiento tiene una serie de circunstancias en lo que su concreción en fiscalía autónoma tendrá que significar. La PGR ha creado ya, ahorita, ya está funcionando desde junio del año pasado, una unidad especializada para la búsqueda de personas desaparecidas porque se ha reconocido que el tema de las personas desaparecidas es un tema prioritario y es un tema delicado para el Estado mexicano. Y esto motivó la creación de una área especializada para la búsqueda de personas desaparecidas. Esta área especializada ha estado trabajando procedimientos que tienen que ver con la investigación de las desapariciones recientes, pero también se están trabajando cómo podría uno fortalecer capacidades para las desapariciones del pasado. Cuando el comisionado habla de cómo hay que dar un salto cualitativo, el salto cualitativo es un salto que requiere una complejidad de construcción institucional que se está avanzando. Nosotros estamos haciendo esta base de datos de la que hablamos, la base de datos AMPM, es una base de datos que se corresponde con un sistema informático único en todo el país. No es solamente para la Procuraduría General de la República, es una base de datos que hemos estado presentando a las organizaciones de derechos humanos que hemos convocado, algunas de las cuales han estado en la presentación de esta base de datos. La hemos presentado incluso funcionando para que vean cuál es el mecanismo a través del cual es una base para la búsqueda de personas desaparecidas. Y en mayo, por la pregunta que hacía el secretario ejecutivo, se acordó en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que todas las procuradurías y fiscalías del país adoptaban el mismo sistema informático y nosotros estamos ahorita en el proceso de operación de la base de datos en la PGR de tal suerte que queremos para fines de diciembre del 2014 tenerla operando incipientemente. Hemos instalado el sistema informático en más de 150 equipos y estamos empezando a poblar la base de datos a partir de entrevistas que estamos haciendo especializadas para poder recuperar información de las personas para la búsqueda en vida. Asimismo, estamos empezando a poblar la parte de post-mortem que no solamente, y esto es muy importante decirlo, no solamente tiene información genética. La parte post-mortem de la base de datos tiene una serie de características de carácter forense que se requieren para hacer búsqueda de personas desaparecidas en donde la genética es solo una de las especialidades. Estaba trabajándose con odontología forense, se está trabajando con medicina, con antropología, arqueología forense, todo eso alimentará la parte post-mortem de la base de datos. El compromiso que tenemos es trabajar con las organizaciones para encontrar los mecanismos que nos permitan buscar a las personas desaparecidas del pasado, fortaleciendo las capacidades, generando procedimientos de investigación. Y como dije hace rato, la guía que estamos siguiendo es la guía que ustedes también han estado planteando, que es lo que ha recomendado el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas para poder realizar investigaciones que nos lleven a la verdad y a la justicia y a la reparación integral. Ese es el compromiso de lo que estamos nosotros trabajando. Eso es el camino en el que hemos estado en los últimos 10, 20 meses, mantelando las capacidades de una procuraduría que será fiscalía para poder atender de manera especializada las violaciones a derechos humanos, porque como veremos en la audiencia que sigue, también estamos en otras áreas generando estructuras internas que nos permitan atender de manera especializada las investigaciones. No necesariamente, y aquí respondería, tendrá quizá que convertirse en una nueva fiscalía que se restaure, porque a lo que a nosotros nos importa es construir capacidades institucionales para la investigación especializada. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, les agradezco la parte. Yo nada más quisiera añadir muy brevemente, que por supuesto que, a lo aquí mencionado, que por supuesto que existe conciencia de la importancia de abordar estos retos de una manera conjunta con los distintos órdenes de gobierno. No solo están las acciones que impulsa la PGR a través de la Conferencia Nacional de Procuradores, sino que también, y no ahondo en los detalles, porque se tocaron en la primera audiencia del día de hoy, también recientemente, apenas el 10 de octubre, hubo una firma de un acuerdo en materia de derechos humanos en la máxima instancia que engloba y que conjunta a los gobernadores de las distintas entidades federativas, con diversos puntos y de una temática amplia en materia de derechos humanos, pero donde particularmente incluye dos puntos muy específicos que tienen que ver con acciones encaminadas a la búsqueda de personas desaparecidas que tienen que ver con el fortalecimiento institucional, con el fortalecimiento normativo, con sumarse a medidas tan importantes como las que está impulsando PGR como la base de datos antemortem, postmortem, y muy brevemente en sumarse a las distintas medidas que se han acordado derivadas del convenio que hemos firmado con el Comité Internacional de la Cruz Roja y de los grupos de trabajo que avanzan a raíz de este convenio. Entonces, sí, por supuesto, hay conciencia de la necesidad de avanzar a nivel nacional, y para ello, en un país que es federado, necesitamos hacerlo todos juntos, y en este mecanismo, donde es la máxima instancia, se establecen acuerdos concretos y específicos en materia de búsqueda de personas. Muchas gracias. Gracias. Este es un tema que, como ya he sabido, es prioritario para el sistema interamericano de derechos humanos en su trabajo histórico y actual. De hecho, próximamente la Comisión va a publicar un informe sobre el derecho a la verdad, un informe temático general, y en ese sentido continuaremos dando seguimiento a esta situación. Muchas gracias. Reanudamos a las 4 y media.